hola qué tal buenas buenas noches ya ya es tarde ya son más de las 7 creo las 8 no sé muy ocupado no quería yo hacer la cacería porque hay veces que que no le pongo mucha atención pero dije no me están esperando así que vean les voy a mostrar rápido se ve interesante vean esto vean esto de aquí no sé qué tipo de billetes sean si del 2001 estos me los dio el cajero porque era un nombre y como no tenía más saqué de la máquina que sí encontré sí encontré pero vean la diferencia eso es lo que lo que hay también me llamó mucho la atención dije voy a voy a hacerla aunque estoy terminando muchas cosas actividades y cansado pero bueno y también saqué y bueno cambió un billete de a 100 y solamente de todos me tocó este billete y les voy a explicar rápido es el sistema inglés fecha de aniversario nacimiento o lo que sea pero es del 2019 apenas pasaron unos cuantos años pero no es el sistema americano es el sistema inglés qué pasa con este billete este billete se puede vender en quizás 20 dólares pero la ganancia va a ser bien poquita porque si lo ponemos a la venta en 10 en 20 dólares quizás alguien lo compre está está circulado no están muy muy buenas condiciones pero no creo que lleguen a pagar 20 dólares por un billete así y si lo llegan a pagar la ganancia es muy muy poco muy poco así que vamos a pensar si lo ponemos a la venta lo regresamos a ver qué hacemos con este billete pero bien agosto 6 del 2019 es lo único que hay pues vamos a ver qué hay vamos primero vamos primero a ver qué nos encontramos en en estos billetes que nos dio la máquina acuérdense que también ahí podemos encontrar cosas interesantes y después vamos a los otros a los otros billetes 39 33 número 9 no tiene nada un poquito de extra tinta aquí se llama wet wet tinta humedad véanla y está muchos muchos quieren los tratan de vender como errores y no son errores solamente son manchas dos mil 13 billetes de san francisco que parece parecía parecía una fecha pero no cero nueve ochenta noventa cincuenta y ocho poco le faltó para que fuera un noventa ochenta noventa no tiene dos nueves dos ceros dos ochos poquito fancy pero no la verdad no cinco mil trescientos veinte cinco mil cinco mil quinientos cuatro no vamos rápido rápido para no tardarnos algunos algunas veces se ven los billetes como si el número llamar a la atención aquí creo son cuatro números dos tres cuatro seis y siete no son cinco números cinco números un billete tres dos no no se le ve parece parece pero no 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 tiene nada seis cuatro ocho no billete con dos ceros al principio es decir lo separamos habíamos quedado aquí vamos a guardarlos a separar los que comienzan con ceros vamos a hacer otro trabajo tratando de encontrar más billetes que comienzan con cero a ver si llegamos a encontrar un par de billetes con el mismo número de serie aquí esto se ve interesante seis seis nueve cinco cinco es un trinario veanlo es un trinario y el cinco está un poquito muy arriba el cinco el ocho parece que el nueve está más abajo el que está en medio de los dos cincos ya porque el que está acá entre el seis y el cinco se ve normal y aquí está ese pero es un billete trinario vean lo que que raro seis seis nueve cinco cinco nueve cinco ocho no son cuatro números yo pensé que eran tres es el cinco el seis el ocho y el nueve pero está el les digo el nueve está un poquito más para abajo billete que quizás se pueda vender en un par de dólares donde lo ponemos por acá y parece que eso es todo eso es todo muy ocupado muy muy ocupado de de catorce catorce se repiten solamente esos dos interesante pero ya catorce catorce por ahí acuérdense que les hice un video donde les muestro lo que son los billetes repetidores algo así como este vean pero ya no ya no pasó cero 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 siete no cero 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 siete cero siete tres cuatro vean tiene cuatro pares pero está bien bien raro, vean aquí 3443 es un pequeño radar el que tiene 007 cuatro pares de números está fancy, separados de una manera diferente pero lo vamos a separar a ver que podemos hacer con el otro billete con doble cero aquí está billete con doble cero que va para este lado billete del 2013 la letra S en el sufix vean está en buenas condiciones cero es junio 65 1, 2, 3, 4, 5, 6 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no tiene nada, otro billete que no tiene nada algunos billetes vean aquí, algunos billetes como que nos dicen que tiene algo y por eso me detengo 1,800, 4,000 no tiene nada otro billete de San Francisco y vean esto vean esto, vean aquí vean esto, vean esto es ya es de la misma de la misma serie vean esto esto es uno de los primeros billetes que salieron y está en mucho mucho mejores condiciones que este de acá arriba porque vean son solamente seis millones seis millones seiscientos cincuenta y tres mil ciento veinticuatro y ahí está el sufix de la S y acá acá ya son noventa y tres millones entonces en esta en esta serie de del 2013 del distrito de San Francisco hicieron noventa y seis millones vean ahí está la prueba bien bien curioso bien curioso aquí son seis millones con el sufix imagínense son noventa y seis millones con el sufix en esta parte de aquí la letra A la B la C la D la E la F hasta la S sí y por ahí hemos encontrado billetes que tienen la letra U otro billete con doble cero ok perfecto otro billete con doble cero y otra vez vean otro billete del dos mil veintiuno es decir los vamos a separar estamos separando estamos separando todos los del dos mil veintiuno que llegamos a encontrar solamente es algo personal no tienen valor algunos si tienen valor no todos así que hay que ver cuáles son los que tienen valor cero uno cuatro y nueve son cuatro números parece fancy pero son cuatro números porque salió el cero el uno el cuatro y el nueve pero se ve medio medio fancy uno uno tres y siete y el cinco ahí son cuatro números tres four of the kind dieciséis doce trece este está bien pero no tiene año ese es el único problema vean diciembre trece del año dos mil quinientos ochenta y cuatro diciembre trece de h y los billetes que buscamos son los de h acuérdense de h billete con estrella de chicago no lo ponemos por aquí billete con estrella no tienen mucho valor no tienen mucho valor por ahí no sé de dónde agarraron esa información de g9 de g9 3 o sea se repite el 8 no sé de dónde agarraron esa información que creen que los billetes con estrella valen mucho mucho dinero y no no valen es muy es muy poco lo que valen están muy delgaditos los números de arriba y acá se ven casi igual están bien están bien todos de ambos lados se ven delgaditos no tiene nada de interesante billete del 2000 vean aquí está la serie del 2013 con el distrito L y vean son 39 millones y está la R R es antes de la S vean acuérdense que les acabo de mostrar los que son de la letra S por acá está dónde quedaron ya los perdí por acá está entonces vean esto es lo que les digo son 39 millones de la de la este del sufix RS bueno este se va y este lo separamos para acá 0126 la la marca esa vean esa raya esa arruga de algodón que tienen algunos billetes este se ve bien pero no tiene nada ok 2017 tiene tres números 7 y no tiene no tiene nada vamos a apurarnos para llegar a esos a esos billetes que se ven pálidos se ven blancos pálidos 39 39 hubiera salido otro otro para aquí como el de hace rato que salió 25 como un pequeño un pequeño radar vean 25 25 72 y 39 39 por ahí creo en alguna ocasión llegué a separar algunos billetes así que tienen como dos tres pares que son medio fancy son medio fancy 80 40 creo no tiene nada no tiene nada estaba yo pensando en no hacer el video y hacerlo mañana pero tengo mucho mucho trabajo parece que el 6 está un poquito elevado tengo mucho trabajo que tengo que hacer el video hoy mañana no creo no creo poder hacer video 2009 en buenas condiciones dos tres condiciones ya tenemos muchos mejores que este billete que se ve en buenas condiciones así deben de encontrarse los billetes vean así es como se deben de encontrar 0 1 3 y 6 4 números 13 16 36 00 se ve bonito el billete pero no no tiene nada solamente está en súper buenas buenas condiciones pero parece que no tiene no tiene nada 2,604 2,982 de A no es billete de H de A solamente he encontrado uno un de H 2,280 no no se repite nada muy arrugado yep 78 73 no tiene nada 2882 ya no ya perdió todo otro que ya repite números mirando aquí como está doblado enero febrero marzo 69 39313 y no no tiene no tiene nada no tiene nada que ya se repiten algunos números 73 vean este 73 7373 3872 poco le faltó para hacer algo se ve medio raro 7 ah vean esto así kingdom 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 llegó a vender varios billetes que tenían muchos 7 aquí y aparte utilizaba estos dos del distrito 7 y aparte aquí en el lo que es de front plate el 77 también ok vamos a ver 1120 y aquí ya no tiene nada solamente seguimos buscando lo que este kingdom con si en alguna ocasión mencionó que puede ser que puede ser raro vean aquí está otro billete de la letra S 50 50 millones en muy malas condiciones billete se repite el 9 malas condiciones trinario no 0 1 y 2 ya son ahí es el trinario así que ya tiene 5 números porque tiene el 4 y el 7 billete de se repiten unos números 635 635 vean aquí 635 es un trinario y aparece el 7 ya son 4 números ya no sirve este pudo haber sido un buen billete 41 61 21 y está el 74 tiene aquí una marca medio rara ahí abajo del 1 vean en el 1 está una marca bien rara bien rara que está esa marca vamos a ver si la alcanzamos a apreciar vean ahí está vean entonces esta arruga que tiene aquí la vamos a poner aquí vean y le vamos a dar la vuelta más o menos aproximadamente está a la altura de esta parte de aquí y aquí no tiene no tiene nada ok la vamos a está en el entre el 6 entre el arriba del 1 entre el 6 y el 1 vamos a ver si lo alcanzamos a ver donde está el 6 y el 1 por aquí más o menos está ahí está el 1 el 6 en esta parte de aquí y no se ve nada está limpio aquí vean aquí está limpio no tiene no tiene la marca de la arruga se ve medio raro 21 0 1 37 44 DA es un billete DA este le faltó vean nos robó el flipper el 8 el 6 el 9 el 6 6 0 pudo haber sido un flipper lo pones por acá creo es 4 of the kind no son solamente tres números se ve se ve como que quiere pero no yo creo no lo vamos a regresar 6 6 5 5 3 pares este billete tiene 3 pares vamos a hacerlos a un lado 65 75 0 7 no febrero 10 del año 8337 hoy billete de 2017 ah faltó vean otra vez 70 50 0 4 no 70 50 42 04 DB no 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 y no 7 7 7 for of the kind tiene 4 7 ahí medio llenos heavy ink a esto se ven normales 67 otro vean aquí esto es lo que les digo vean 67 37 57 esos son los billetes que se buscan como repetidores pero que estén bien que estén bien vean este tiene las arrugas vean tiene la arruga aquí tiene la arruga aquí aquí y muy poco del otro y del otro lado no se ven vean tiene una mancha aquí parece que este si es una raya de la tinta de la vean aquí se ve parece pero bueno está muy maltratado billete de 2003 muy feo para mi muy feo diciembre 77 solo un billete con estrella ha salido billete feo muchos billetes estoy separando muchos billetes que solamente para darle una doble checada y después deshacernos de ellos porque son muchos billetes febrero 79 otro billete que tiene la marca ven de este lado es donde se ve la arruga vamos aquí a poner a ver ahí está la arruga como está aquí y de aquí no se le ve lo que es la arrugación o la línea veanla buen billete buen billete 5 ceros son ceros vean 0 el 6 hubiera salido un 9 ahí hubiera salido un 9 o un 8 o otro 0 o 6 pero menos este 7 pero aún así son 5 5 ceros son muy buenos 75 15 no 0 6 0 6 44 67 parece que el 7 está un poco abajo agosto 8 agosto 8 no agosto 41 2261 no 20 no se repiten los números 2017 se repiten los números billete viejo si del 2000 ah billete viejo del 2000 ah veanlo ahí lo reconocemos por las firmas muy muy feo bueno no feo está ya un poquito circulado pero en buenas condiciones lo voy a separar si me olvidó que tenía que separarlos del 2003 2 20 32 00 209 casi casi vean poco por poco aquí este 4 o acá casi salió el 4 vean aquí salió 9420 9420 si salió el radar de este lado vean casi casi radar 77 37 1 2 son muchos números 2013 ya se repiten algunos números se repiten números se repiten números 61 36 billete en buenas condiciones se repiten vamos aquí a moverle de este lado vean aquí tiene sello algún sello de algún banco véanlo aquí se alcanza a ver le pasaron por ahí no es un error está muy un poco más muy retirado el número de serie 973 00413 abril 18 año 4485 342 se repite el 1 billete del 2001 vean este es de nueva york del sufix a y ya vemos que si hay 46 millones porque solamente habíamos encontrado billetes está un poquito mal cortado y vean aquí lo que es el front plate tiene el número 1 no tiene valor no tiene valor extra no simplemente lo que si yo hago a veces lo separo porque sé que quizás alguien se interese si lo pongo a la venta me voy a dar cuenta si alguien está interesado en ese tipo de billetes o no 3 números 1 no tiene nada de valor extra 46 41 septiembre 4 año 7532 no tiene nada 47 se ve el 7 un poquito como un poquito guess por ahí ahí está veanlo un poquito muy poquito 25 90 0 2 5 9 4 muchos números muchos muchos números billetes 2017 33 vean nada más este trinario vean 5 9 9 0 0 0 5 5 los números juntos es lo que les digo siempre hay que buscar este tipo de números que pueden ser un poquito más vean aquí este pueden ser un poquito más buscados este este billete julio 32 un poquito un poquito más 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 este pero vean aquí otra vez el 1 y el 5 está de este lado ok billete que vamos a separar es del 2000 serie 2021 del distrito de Boston distrito de Boston 1882 ahí el 8 se ve un poquito un poquito para arriba parece parece 1 2 4 3 1 2 4 3 muchos números 50 59 10 60 un solo billete con estrella nos ha salido y no muy bueno 8 vean 7 9 8 9 8 6 5 5 6 7 8 9 5 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 6 7 8 5 6 7 8 9 5 5 5 5 5 ya no ya no sirve 4 3 no 3 4 16 19 oh billete viejo vean billete viejo del 99 lo vamos a separar nuestro billete viejo 8 2 2 2 2 82, 2, 9, 22, 6 4 of the kind es un 4 of the kind no se le ve gran cosa 2013 este está viejo, hoy 2003 este no repite creo, vean el 0, 1, 2, 3, 4 5, 7 y 9 no repite números aquí no repite números así que lo tenemos de este lado 1940 repite el 7 otro billete bueno que tiene 3 un par de 2, un par de 1 y 3, 4 medio fancy porque tiene los números juntos 1, 2, 3, 4, 9 5 números no sirve 2009 se ven condiciones regulares enero 42 se va se va otro billete que se va 2017 se repiten algunos números 16, 41 se repiten otros 2009 muy circulado 2017 1944 ya estamos listos mayo 40 del año mayo 40 del año 3 1900 1980 80 61 21 está curioso vean el 1 el 9 el 8 el 0 el 8 0 y aquí es el 9 al revés vean aquí el 9 al revés una curiosidad ok ok vamos a quitar estos para no enredarnos aún así tenemos que separar mucho un solo billete con estrella cuánto valen los billetes con estrella valen un dólar ok vamos a ver aquí es lo vamos a lo interesante vamos a separar aquí aquí hasta aquí y vamos a separar hasta aquí esto y vamos a ver que nos regalaron aquí son billetes del 2021 hoy pero este está bien vean cuatro cuatro números o están son mezclados vamos a ver si son de la misma o son de diferente ok aquí está esta aquí está aquí empieza son diferentes creo ¿no? vamos a ver son del 2021 de Chicago ok mayo cuatro del año tres mil novecientos uno un año que no existe pero vamos a ver el cuatro treinta el nueve el siete ok está hasta el nueve el diez el once el doce y de aquí se pierde se pierde el todo es diferente porque vean se pierde cinco cuatro treinta treinta y siete y acá es treinta y nueve treinta y nueve trece pero vean estos números de aquí se ven golpeados con mucha con mucha fuerza que se traslucen de este lado vean ahí está la marca vamos a ver si lo podemos notar en otros vean ahí está la marca vean esos dos golpecitos y estos se ven muy suavecitos no tienen esa misma marca billetes del dos mil veintiuno cuarenta y nueve vamos a ver vean vamos a ver cuarenta y ocho vamos al cincuenta cuarenta y nueve y aquí está el cincuenta vean aquí está el cincuenta cero cinco cero vean por poco y salía un un radar un radar interesante cero cinco cero cuatro y acá el cero cinco cero tres pero está están bonitos vean son números son billetes que son del dos mil veintiuno no repiten este si me gustó porque tiene cuatro números tres al final vamos a ver este tiene vean vean nada más aquí están el tres el cuatro son los que repiten tres cuatro cero y cinco tres cuatro y cinco casi todos repiten esa misma numeración vean el tres el cero el tres y el cuatro y el cinco cero tres cuatro y cinco vean aquí repite cero tres cuatro cinco cero tres cuatro cinco aquí sí ya aparece el seis el siete el ocho el nueve el nueve y acá repite otra vez ya el cero el cuatro el cinco bien bien curiosos son billetes billetes sin bueno eso sí se les puede llamar sin circular son tres tres este series diferentes me imagino que el otro también tiene ese ese tipo de números vamos a revisar ahorita ok no tiene nada aquí dos mil diecisiete vean mil novecientos treinta y cinco se ve bien el billete pero no tiene nada es de la FH siete siete no tiene nada dos mil diecisiete seis 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 mil novecientos setenta y tres otro billete con la con fecha inglés la fecha del vamos aquí vean mil novecientos setenta y seis marzo dieciocho de mil novecientos setenta y seis lo pasamos por acá aquí ya se repiten muchos números mil novecientos doce aquí sí ya no hace fecha julio noventa pero vean qué tan gruesos están esos números julio noventa julio noventa del año cinco mil no treinta y uno cincuenta y dos cincuenta y cuatro doce no tampoco dieciséis se repiten ocho ocho no se repiten muy feos Randy vean lo que hicieron con este billete de este billete quizás sea un billete gemelo veanlo pero el famoso el famoso Randy se le ocurrió o la novia del Randy se le ocurrió rayarlo vean nada más parece que si es un billete gemelo ya ya hasta no este ya no hacen ruido esos billetes gemelos dos dos ocho y cero y se metió el cinco pudo haber sido un trinario dos ocho y cero eso es lo malo que lo malo lo malo ok abril dieciséis del año tres mil doscientos si este no tiene nada una mancha ahí quien sabe de que sea dos mil trece vean ya va acercándose a los noventa y seis millones noventa y cuatro millones novecientos sesenta y seis mil seiscientos cuarenta y dos se acercó a los muchos millones otro billete con dobles ceros que vamos a separar algunas si algunas de esas si he separado estos billetes con heavy ink así como esta pero que estén en estas condiciones ya en condiciones ya muy circulados no no los guardamos los regresamos cero uno o se repite el tres me sirve a decir no repite cero uno dos tres cuatro cinco seis pero se repite el tres siete cuarenta y cuatro ochenta y un millones setenta y cuatro millones foro de caen al último eso está bien foro de caen al último ochenta ochenta y tres no vean este este si me gusta he encontrado varios vean que delgaditos se ven estos números y acá se ven un poquito más gruesos veanlas se ven más más gruesos y aquí se ven más delgaditos y los vamos a ver si traspasaron no no pero lo lo ventamos de este lado me dice por ahí alguien que como sé si sus monedas o billetes tienen valor pues hay que revisar las páginas de internet hay que hacer hacer esa tarea entra uno a las páginas de internet y pone uno qué es lo que qué es lo que tiene uno si es un double die hay que ir a los double die si cree que es un die clash hay que ir a los die clash pero hay que hacer búsquedas hay que hacer la información no es de H vean es de D se repiten algunos números 0 1 el 8 se repite el 8 el 4 el 2 billete en buenas condiciones FI se repite el 5 2017 un poquito mal cortado véanlo cómo se ve de aquí de este lado son 43 3 millones pero es que es 0 0 2 3 ahí es el trinario y tiene el 4 y el 8 ya no es en buenas condiciones 3 parece que está elevado el 3 hoy billete bueno vean billete de Nueva York del 99 vean en qué condiciones está muy bien 70 millones 739 39 mil 612 billete en buenas condiciones de los de 1999 les iba a decir que era un este 1958 un poquito un poquito maltratado muy muy poquito maltratado 888 el 2 está un poquito elevado ahí 00 no no y no ok ya terminamos ese otro y vamos a ver ahora aquí otra vez otra vez entramos a este paquetito vamos a separar aquí tenemos que separar hasta aquí ya estos de aquí y separamos que eso es aquí está hoy que salgan imagínense que salgan con este parece que esta es la continuación de los otros 05 ya también es parte de los parte de los otros oh aquí este este si no este alguien lo metió pero vean aquí se desconcentra otra vez billete de 2017 se perdió aquí vean 56 57 no sé de dónde salió este es un 3202 parece que es del otro el otro billete también billetes los mismos la misma serie vean la misma serie a 05 lo único bueno que tiene aquí que es empiezan con el 0 quiere decir que son de los primeros billetes y lo que es el sufix a y algunos tienen el esto vean el billete número 1 aquí de front plate número 1 este tiene el front plate también número 1 vean aquí ya cambia el 3 aquí otra vez el 1 un poquito de tinta extra no 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 tinta extra de wet ink wet ink y bueno son billetes que no 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 tienen mucho valor quizás quizás si se puedan vender les digo porque son billetes que comienzan con 0 quiere decir que son los primeros billetes que se hicieron porque empiezan con el 0 0 0 0 ya saben los numbers y comienza aquí ya son 5 millones 43 mil no 5 millones 43 1 2 3 4 5 6 7 8 5 millones 43 mil 193 ok y algunos se ven como que están ahí como que tienen gas pump ok este no es del 2021 1935 1 1 2 3 5 9 este si es del este si es del 2021 maltratado vean ahí está 21 millones 21 millones este es de Cleveland creo y ahí está ese billete es de Cleveland del 2021 21 millones tiene 2 2 no este tiene 6 6 1 1 y 7 7 uy creo que estaba fuera de pantalla 201 203 204 oh acá está el 202 vean hasta acá vino a a terminar el 202 202 aquí está 202 202 era el primer billete el 201 el 203 204 billetes que no yo yo eh los he querido guardar la razón por la cual guardo estos billetes porque eh son los los últimos de la serie si es que van a hacer esos cambios con las máquinas nuevas que que les comenté y son los primeros billetes con las firmas de estas eh tesoreras son dos firmas de mujeres siempre habían sido dos hombres o dos 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 este hombre-mujer 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 muy feo muy feo muy feo feísimo feísimo feo 7744 feísimo que está el billete 2017 billete feo también bien no tiene ni buena numeración no tiene nada enero 65 69 86 se repite ahí el 2 se repite el 8 billete feo otro billete feo otro billete este tiene vamos a detenernos aquí 228844 pero está en super feas condiciones eso es lo único malo 0 7 y 1 son trinario 73 millones 73 millones 107 mil 700 se ve feo no es de H el billete del 2003 lo pasamos por acá se ve un poquito la tinta delgadita billete feo vean muchos billetes rayados de este lado ok billete en buenas condiciones pero no tiene nada otro billete de 2001 de Nueva York 2021 perdón de Nueva York son de los que andamos separando 2017 de de 0 0 los 0 o es un Zitcode quizás eres un Zitcode veanlo Zitcode ok ahí está lo ponemos de este lado billete del 2017 malas condiciones 3355 no no tiene nada 2017 se repite no tiene nada se repite el 9 marzo 28 año 6465 y terminamos con estos y nos despedimos que disfruten el fin de semana largo largo fin de semana y si el lunes tenemos la cacería de de las de los Longicoins no 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 aquí vamos a estar vamos a seguir trabajando 0 2 3 0 2 3 o creo que aquí no repite 0 2 3 5 6 7 8 9 aquí no repite el número 2017 aquí si repite el 8 87 0 8 0 7 22 recuerden hay que yo separo muchos billetes vean aquí tiene otra otra mancha de algún de algún sello de algún sello de banco vean o a menos que no sea vamos a separarlo yo separo muchos billetes para decidir qué es lo que lo que lo que me me quedo qué es lo que separo qué es lo que puede tener un valor extra se ve un poquito elevado 919 el 2 aquí si vean también también se ve un poquito elevado el 2 muy poquito 2017 60 79 79 y vean aquí otro que pudo haber sido repetidor vean 70 79 79 0 5 en vez del 0 6 0 5 en vez del 0 6 10 93 1935 no sé aquí está son dos son se ven medios raros no sé los voy a separar los veo medios medios raros otro billete con estrella y el billete gemelo son dos billetes billete gemelo que siguen siguen buscándolos ok billete 4 of the kind billete como se llama angel angel number angel number aquí está vamos rápido a utilizar vamos a utilizar la página vamos a ver si la novia de randy trayó el billete o fue randy el que lo rayó vamos aquí my currency collection acá está utilicen esta página no lo olviden aquí está my currency collection aquí está 2013 vamos a 2013 acá está 2013 un dólar acá vamos a poner la letra B y vamos a poner los números 0808 72 revisen sus billetes si alguien tiene este vamos a hacer vamos a hacernos famosos vamos a a ver qué podemos hacer ahí está veanlo aquí está el billete vamos a ver si es gemelo o no es gemelo yo creo que sí es pero vean ahí la novia de randy o el famoso randy lo rayó ok ahí está ya veanlo ahí está es un billete gemelo aquí está vean pregunta de dónde es tu billete de qué facilidad y acá de este lado vamos vemos que es la forward forward texas la fw acá está y le ponemos y ahí está billete gemelo si es un billete gemelo ahí está la información 3 millones se imprimieron vean cuántos millones las cantidades que se imprimieron aquí no es raro cuando esta lo que sí es raro creo es esto es un por ciento son shits quién sabe si esa información casi no me la sé pero ahí está ahí está ahí está billete gemelo vamos a guardarlo vamos a ver si alguien tiene ese número por ahí vamos ya perdió perdió muchísimo valor este billete todo porque lo rayó randy así que nos vemos el lunes lunes cacería si tengo alguna información mañana pasa una carrerita tengo un par de horas pero no sé no sé así que disfruten el fin de semana feriador youtubers vamos a ver vamos a ver vamos a ver